En un contexto marcado por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, el IBEX 35 ha ampliado su caída al 5,49%. Y es que después de que Estados Unidos haya comenzado a discutir con la Unión Europea y el resto de aliados la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso como nueva medida de presión contra el presidente Vladimir Putin, el crudo se ha disparado. En concreto, el precio del petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, ha llegado a situarse al borde de los 140 dólares cerca de los máximos históricos registrados en 2008 tras dispararse casi un 20% al inicio de la sesión ante el temor de que Estados Unidos pueda imponer restricciones a la venta de crudo ruso. En el caso del crudo West Texas Intermediate, el precio del barril llegaba a alcanzar los 130,5 dólares frente a los 115,68 del cierre de la semana pasada.